Báilalo como tú quieras Pero ten mucho cuidado Que por ser mala cabeza Problemas no te han faltado En el baile del muñeco Te pasas la vida entera No te importa que la gente Te murmure por tu quiera En el baile del muñeco Te la pasas con Pechito, con Pedrito, con Carlito Con Pechito y Ramoncito, con Ramírez, con Facundo Con Raimundo y todo el mundo En el baile del muñeco Te la pasas con Pechito, con Pedrito, con Carlito Con Pechito y Ramoncito, con Ramírez, con Facundo Con Raimundo y todo el mundo ¡Ay qué rico está esto! Báilalo como tú quieras Pero ten mucho cuidado Que por ser mala cabeza Problemas no te han faltado En el baile del muñeco Te pasas la vida entera No te importa que la gente Te murmure por tu quiera En el baile del muñeco Te la pasas con Pechito, con Pedrito, con Carlito Con Pechito y Ramoncito, con Ramírez, con Facundo Con Raimundo y todo el mundo En el baile del muñeco En el baile del muñeco Te la pasas con Pechito, con Pedrito, con Carlito Con Pechito y Ramoncito, con Ramírez, con Facundo Con Raimundo y todo el mundo En el baile del muñeco En el baile del muñeco Te la pasas con Pechito, con Pedrito, con Carlito Con Pechito y Ramoncito, con Ramírez, con Facundo Con Raimundo y todo el mundo En el baile del muñeco te la pasas con Guachito, con Pedrito, con Carnito, con Bachito y Ramoncito, con Ramírez y con Facundo Con Raimundo y todo el mundo En el baile del muñeco te la pasas con Guachito, con Pedrito, con Carnito, con Bachito y Ramoncito, con Ramírez y con Facundo Con Raimundo y todo el mundo En el baile del muñeco te la pasas con Guachito, con Pedrito, con Carnito, con Bachito y Ramoncito, con Ramírez y con Facundo Con Raimundo y todo el mundo En el baile del muñeco te la pasas con Guachito, con Pedrito, con Gartito, con Pachito y Ramoncito Con Ramírez, con Facundo, con Raimundo y todo el mundo